Muy buenas a todos, soy Helldog, y estamos en Minecraft, con mods, Minecraft mods, y estoy escuchando como una especie de serpiente Y a mi eso siempre me da miedo Después del fail este, me cago en la leche De verdad fue un pedazo de fail Pero la cuestión es que la casa en el alcohol me gusta Que tengo Pues vale Pues muy bien, estupendo A ver Lo que os digo El video de hoy va a ser un pelín corto Hay un... El video de hoy va a ser un pelín corto Voy a hacer alguna cosita que me habéis dicho que puedo hacer A ver Tengo esto Es que no sé si es con esto Me habéis dicho que puedo domesticar caballos Con manzanas Y unos con manzanas y otros con calabazas Por lo tanto Me lo llevo todo Voy a dejar la mitad de cada Por si me matan o algo Aquí Madre mía, es que tengo mucha porquería Tengo very, very, very porquería Y me estoy muriendo de hambre Que raro de mí también Voy a cocinar esto Y esto... Puede tener que bajar a la mina Y buscar agua o algo Porque crece demasiado lento Y eso es un mojón A ver Manolo, ¿estás por ahí? Manolo ¡Ay, Manolo! ¡Qué mono es Manolo! De verdad El conejo más bueno del mundo Ahí está Vamos a comer esto No sé ni dónde está el sol Ha sido muy tarde Si no Aquí tengo la tortilla No tengo nada más de comida ¿En serio? O sea, ¿cómo voy tan mal? Por cierto, me habéis dicho Que los hombres luego hay que matarlos Con la espada de oro Que es más fácil Y que me dan manzanas de oro Lo probaremos A ver Mírala, mírala, mírala Tú, ven aquí Que tú eres comida ¡Eh! No me ha dado huevos Motherfucker ¿Y esto? Esto es de... De la mierda esta Da igual Me habéis dicho Que el cuero lo puedo sacar De caballos Y no sé qué más me habíais dicho Me habíais dicho algo más Y no me acuerdo De caballos Y algún animal más De todas formas Quiero... Hostia, ¿dónde estaba la...? No me acuerdo Madre mía ¿Dónde estaba la... La isla flotante? Estaba para abajo, ¿no? Creo que sí Vamos a ver a la isla flotante, ¿no? ¿Por qué no? A ver Además, por allí había un poblado Creo Con lo cual podemos robarle comida Que siempre nos viene bien Pero por aquí, no Qué raro ¿Y no le robé yo el trigo? Sí, yo suelo gitanearlo todo Se me hace un pelín raro Ah, los caracoles Me habéis dicho que dan slimes Slime balls Slime balls Los caracoles Pero nadie me ha dicho Si se puede domesticar un caracol Que es lo que me interesa Me habéis dicho los caballos Pero a mí lo que me interesa Es domesticar un caracol Que es lo que me hace gracia En realidad Madre mía ¿Por dónde? Espero que sea por aquí Porque si no Muy lejos me estoy yendo yo Para nada Y encima Con el mod este De los animales Que esto es Esto es una bomba A la primera de cambio Me van a matar Oh, sí Vale, era por aquí Por los cocodrilos Sí Me acuerdo de los cocodrilos Motherfuckers Motherfuckers Voy a ir todo recto por allí Hostia, no Pero aquí también hay pantano A ver Vamos a pasar en silencio Chan, chan Chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Eh ¿Dónde estaba? Si yo me acuerdo que estaba por aquí Me cago en la leche Y en la masa ¿Qué estoy escuchando? ¡Ay! Un delfín Un delfín Si te mato ¡Ah, joder! Es que todos los bichos Pegan de hostias aquí, eh Ya está la perra Ladrado La madafaca Sí, esa es la chiquitaja Déjame en paz, eh Delfín Creo que es un delfín Porque el ruido es de un delfín Vamos, no es un tiburón ¿Qué es eso? Ah, una raya, joder O la raya ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Ha sido la raya asquerosa? Joder, tío Es que en este mundo Quieren matar todo el mundo Joder A ver Vale, por aquí yo creo que tampoco es Ay, Dios Joder, la perra de los cojones Vale, no sé dónde es Y... Eso es un mojonaco Como una casa... Como una casa grande Vale, sí Vale, mira ahí Mira ahí Ahí, ahí Está el templo ese del desierto Vale Perfecto Pues sí que es por aquí Oh No Pantano Pantano igual a cocodrilos Cocodrilos igual a muerte asegurada A ver Es por aquí, sí Estaba el sitio este Tiene que ser por aquí Vamos a ver Por este sitio No sé si hay algo No petes Muy bien Buen chico Buen chico Good boy Good boy Vale, está ahí Vale, vale Estamos llegando Y por aquí está la isla Sí, mírala por allí En esa dirección Vamos primero al poblado A ver si puedo... Gitanear Es por allí, joder Carna de zombi aquí Joder La perra se está quedando a gustísimo hoy Ha dicho que... Que va a grabar... Va a grabar... Serie de mods Vamos a ladrar Sé que en realidad le gusta salir en las series Es lo que hay No pasa nada No pasa nada Vale A ver, un momento Vale, ya estamos Vamos a... Gitanear un poquillo Vengo a robarte Ah, vale Es que hay un fallo La túnica de... Bueno, creo que es un fallo No estoy seguro Es que... La armadura de cuero De pecho Es el mismo... Se pisa la ID Con la de... Uno de... El mod este Que no me sale Yo soy así de retarde Animal Bikes Patata 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 Que tonterías A ver, vamos a coger todo esto Hop Hop, hop A ver Cogemos todo La verdad es que íbamos bastante mal de comida Con lo cual Yo creo que hasta me voy a hacer un huerto A lo mejor no en este capítulo Pero sí que me voy a hacer un huerto ¿Las patatas curan? Medio solo, maravilla Me voy a morir del asco Pero bueno Eh, a ver Aquí no... Aquí ya lo cogimos, ¿no? Sí Se me va a hacer de noche Y yo lo sé Tú lo sabes Y antes de que se me haga de noche Quiero mirar allí Hay un... ¿Es un gato? Espero que sea un gato Y no sea... Coño, que susto me ha dado Joder Odio los tigres y... Y demás O sea Todos los mezclotes que hay Mira, vamos a... Creo que eso no fuimos a verlo, ¿no? Espérate Los pavos reales Estos siempre me dan la comida esa Que está... Está chachipiruli Ven aquí Ven aquí Cojones Uff Total, hago mucho ruido Pero no lo mato Muere Vale Eh... Aquí dentro No sé si venimos Creo que no Pues nada Vamos a venir por primera vez Porque sí Antorchas Lo más importante Vale Vale, son arqueros Muere Muere Vale Perfecto Eh... Hostias Cuanta cosa, tú Una espada rara Una... No sé lo que es Creo que es una pala Una hacha rara de cojones Esto tampoco lo sé Pico Esto es un pico Picsaxe Picsaxe Es pico Muy bien Pero no me la ha dado, ¿no? Qué guay Cómo mola, tú Tengo un montón de armas raras Ahora de golpe Se me ha hecho de noche Estupendo Vale, vamos a subir ahí arriba Que es lo último que quería ver No tengo antorchas Sí que tengo antorchas Vale Esto es una pala Sí, es una pala Y además bastante buena Eh... No sé si estaréis viendo algo A ver Sí, está al tope El brillo Con lo cual Esto es lo máximo Que podemos ver Bueno A ver Espero que no hayan Bicho raro Que siempre me pega A mí La verdad es que A ver Estoy levantando la cabeza Porque no veo un cagado Vale Vale Vamos a subir Espero que Espero que nos den Algo más Allí arriba Y por supuesto Mierda, mira Un creeper por allí Vale, espérate Ahí A la izquierda Vemos un creeper Y un esqueleto Espero que el spawn este No sea de creepers Odio los spawns de creepers Por si alguien lo duda Ah... Sube... ¿Qué te cuesta? Vale Mejor Creo que así Es la mejor manera Oh Soy un bocas Soy un bocas Vale Espérate Ya que estamos aquí Vamos a preparárnoslo Joder ¿Qué hago con esto? La semilla está afuera Vamos a ponernos esto Aquí Si bien explota No Vale Por lo que veo esta arma No es que sea gran cosa Será una de... Como una de hierro O así, ¿no? Supongo No lo sé Venga ¿Mueres o no? Mierda No quites la antorcha Me cago en todo Lo único que te protege Chan, chan, chan Chan, chan, chan Vale Este pico La verdad es que me ha venido De putísima madre Tener un pico No tenía ninguno ¡Epa! Vieja No estoy Coño Una pa Una... ¿Qué hace? ¿Habéis visto una mariposa Por ahí dentro? Algo o alguien Se ha pegado una hostia Que lo acabo de escuchar Vale A ver ¡Oh, no, no, no! ¡Uh! ¡Muere! Moñas ¿Qué eres un moñas? Que hay algo O alguien O lo que sea Que se está pegando hostias Al menos eso escucho yo ¿Ya está? ¿Ya está o no está? Por favor Dime que ya está Esto me sobra Joder Tenía que coger esa mierda Ay, si tengo un pico aquí No lo había visto Estoy en panning people En panning people ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! No entrarás No entrarás No entrarás No entrarás Que no Fuera Coño Vale, ¿qué hay aquí? Slime balls ¡Eh! ¡Eh! Lo que estaba buscando Huevos De puta madre Nos llevamos los huevos Esto fuera Nos llevamos todo esto ¡Eh! ¿Qué tiro? No sé qué tirar La flor Nos llevamos esto Que eso nos sirve para el recipe book El recipe book Y nada Yo creo que vamos a volvernos ya Si es que consigo llegar Que esa es otra Porque está a tomar por culo Y es de noche Pero bueno Pero bueno Hostia Pues no hay bichos ¿A que no? Vale, pues me voy a esperar A que se haga de día Y ya está Fíjate Helldog style ¡Hale! Hasta ahora Vale, llevo ya un buen rato Se había hecho de día Y yo como me había bajado abajo Bueno Abajo A la cocina Vamos Y mira Oh, escorpión de esos Hay ovejas La lana Bueno, la lana creo que ya no sirve Nada, ¿no? Era para el mod de los Sims Y fue un fail total Con lo cual Eso me da igual Pero he visto por ahí Una Escorpión No No me ataca Coño No me ataca Digo yo ¡Fuera! ¡Muere! Es que tengo muchas cosas Tío El problema es ese Que tengo demasiado Esto fuera Las fences estas Fuera Palos fuera Vale Ven aquí ¡Ven aquí! Muy bien Vale, vamos a matar Vacas Por una vez que me encuentro Ahora me encuentro un pollo normal Ahora que ya tengo huevos Vete a cagar por ahí, hombre De todas formas Te mueres ¿Por qué? Porque me apetece Que te mueras Esto fuera ¡Ah! Eso es lo que quiero No hay más vacas, ¿no? Creo que no Vale Vale Bueno, pues vamos a ir volviendo ya No me gusta nada pisar el agua, ¿eh? Y lo estoy haciendo demasiado En esta serie O sea, no me gusta pisar el agua En esta serie Quería decir Lo estamos haciendo demasiado Tortugas Tortugas Hay tortugas Aquí ¡Hostias, no! Es pequeña La La colega No, muere, muere No te acerques Vale Joder Ya estamos otra vez Fuera eso No ha soltado huevos No tengo comida ¿Esto qué suelta? ¿Ah? ¿Qué es esto? Eh Flechas ¡Ah! Carne de tortuga Joder Macho Yo es que me quejo de vicio De la comida, ¿eh? Es que no tengo comida Si todos los bichos dan comida Cojones Muere 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 Bueno Todos los bichos No puedo cogerla, ¿no? Bueno, pero con clic derecho Le hago que se ponga A poco arriba Mola Vale Eh Vamos a volver Porque ya estoy descubriendo Muchas cosas de este mod, ¿eh? A ver No me he encontrado caballos Quiero domesticar caballos Me habéis dicho que es con una manzana Bueno Unos con una manzana Otros me habéis dicho con calabaza Pero bueno La cuestión es que quiero conseguirlo No sé Me hace ilusión tener un caballo Eh Esto aquí Sí, como ya tengo calabaza No hará falta que tire nada Vale Para mí todo Dame eso Muy bien Eso va a ir por aquí Espada en mano siempre Espada en mano Esto creo que es La espada de estas creo que son de Coño Del mod Minecraft plus Ay, cojones La cueva esta Vale Pasando de la cueva Fuera Fuera A ver Vamos a volver para casa Vamos a volver corriendo Las fresas no sé para qué sirven aún ¿Alguien me puede decir para qué son las fresas? O sea Evidentemente será para comer, ¿no? Algo obvio Pero Quiero saber Para qué Me sirve O sea Porque ya he probado Intentar comerlas Y no puedo Así que Me lo decís en un comentario Porfa, please A ver No llegamos a la cacahouse En la vida, macho A ver Ala, ya no puedo correr Estupendo Estupendo A ver Venimos por aquí No hay, no hay Nada, joder Es que así de golpe Nos hemos encontrado Un montón de armas raras Aquí hay hierro Bueno, ahí hay de todo Pero bueno Por aquí tenemos que pasarnos Sí Madre mía Pues no tenemos aún cosas que ver Joder Mira que había dicho Esta serie será cortita Tal Porque no quiero Porque los mods No tienen mucho jugo Tal Y no quiero alargarlo demasiado Y mira Pero en fin Eh ¿Dónde hay? No hay Caballos ¿Por qué siempre me encuentro caballos Y cuando los busco nunca están? ¿Por qué tengo tan mala suerte? No, no, no No, no, no Nada, que no hay manera Por nada ¿Qué coño? ¿Por qué hay un avestruz de mi casa? Tú Fuera de mi casa Me cago en la Me cago en todo lo que se puede cagar una persona Te voy a denunciar Allanamiento de morada Allanamiento de morada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí Cobarde ¿Qué es eso? ¡Ah, joder! Es la avestruz boca abajo La madre que la parió Yo pensaba que era un bicho raro Y es que me está haciendo un calvo No es posible A ver Vamos a cocinar No, 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 no Vamos a poner aquí Esto Vale Era Eh Sí, calabaza Que la tengo aquí Vale, yo creo que lo tengo todo, ¿no? No sé si es así Por favor, que sea así Por favor, que sea así Esto aquí Huevos Aquí ¡Sí! 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 Vale Vale Vale, 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 vale Esto pinta bien Ahora la pregunta es ¿Dónde puñetas vamos a encontrar ahora los murciélagos? Pero bueno ¿Qué? ¿Esto se ha cocinado ya? Thank you Vamos a poner ¿Se cocinará la carne de tortuga? Eh, no Pues nada Esto que se come así, a pelo Vale Joder, no cura una mierda, macho Desde luego Vale Creo que Vamos a dejar aquí El próximo iremos a buscar un murciélago Ahora que ya tengo para poder cogerlos Con el Pet Bat Mod Así que nada Es lo que os he dicho Este vídeo era un poquito Hacer el pano en un rato en maíz Es el gato más asesino que he visto en la vida Pertenece a la hermandad Madre mía Es que veo muchos animales pero no veo ningún caballo En fin Bueno, el capítulo El siguiente capítulo será para coger el murciélago Iremos ahí por las cuevas a ver si nos encontramos alguno Y nada Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos, ya sabéis Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Nino-ni Suscríbete al canal Nino-ni Dale a like si te ha gustado Y si quieres suscribirte al canal Nino-ni Dale a like Madafaka Nino-ni Dale a like Madafaka Nino-ni Dale a like si te ha gustado Y favoritos si te ha gustado Más Nino-ni 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 Nino-ni